En el gobierno de Chihuahua nos hemos planteado como una obligación el fomentar los procesos de innovación que a largo plazo se conviertan en una ventaja competitiva para nuestra entidad. Porque además sabemos que ello redundará en una mejora de la calidad de vida de las y de los chihuahuenses. Entrega DIF estatal, uniformes y útiles escolares en Amiquipa. Hemos conseguido hacer la entrega de 182 mil conjuntos de uniformes escolares. Estos constan de chamarra, pantalonera, camiseta tipo polo y tenis. Y la inversión que está haciendo este gobierno es de 88.5 millones de pesos. El gobernador Javier Corral dijo que son preocupantes los recortes que contempla el presupuesto de egresos de la Federación 2020, que reducirán de nueva cuenta la inversión en áreas fundamentales para el desarrollo y crecimiento económico del país, como lo es la infraestructura. El recorte a desarrollo rural, casi 30%, a turismo, a economía, carreteras y caminos y otros, muchos más, estamos apenas en la revisión. Puntualizando. Celebra la independencia de México este domingo 15 de septiembre a las 6 de la tarde en la Plaza del Ángel con Los Ángeles Azules. Elidian. Además disfruta del talento local con el grupo Rosé, Mariana Rosales, Narce Dalia y Alberto Romero. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Para más información síguenos en nuestras redes sociales y a través de cambio.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!